Primero con una mano, por la otra, luego con la dos. Venga, Adrián, tinta a salir yo. El próximo año va a poner ahí unos oídos transparentes y desde aquí vamos a ver. Una buena idea. Yo lo veo. Con las dos. Intentar una vez más, con la izquierda o con la derecha. Ya, perfecta, esa la guardamos. Con las dos manos. Una más. Una más. Una más. Si es que no tiene que estar yo aquí. Concentra. Otra. Coma. Un, dos, tres. Un, dos, tres. Tienes escenaseras. Hon Un, dos, tres, 타ca. Quiero siempre envivir el. Noねtas. ¡Ajá! Un, dos, tres. Un, dos, tres. Después cortamos y lo unimos.